Hola, hola amigos, hola, ¿cómo están? Acá estamos los hermanos Palanca de Mañana Mechanto que vamos a estar por primera vez tocando en Talca City en el Suricata, Rastobar, el día 20 de... 20 de noviembre Si llegamos Tratando las multinacionales A costa de la vida de millones su bolsillo llenarán